Hoy quiero darles mi opinión de por qué no me parece buena en La Casa de Papel. Como siempre les recuerdo que si no lo han hecho, suscríbanse. Aviso, primero que todo, hay spoilers para La Casa de Papel, especialmente en la primera temporada. Antes de que me den palo, quiero decirles que la serie me parece entretenida, súper adictiva y es un contenido perfecto para Netflix. Y lo digo porque son unos capítulos que en muchas ocasiones son lentos, en los que no pasa mucho, pero al final ¡pum! Un desarrollo en la historia importante y nos dejan en un cliffhanger ese momento culminante y entonces acaba el episodio, pero uno quiere saber qué va a pasar. Entonces empiezas el próximo y se repite la historia. No pasa mucho y al final ¡pum! Otra vez y lo mantienen así a uno, deobrándose la serie completa. También hay que decir que está muy bien producida las escenas de acción, la fotografía, todo está muy bien y la música, como ya sabemos, se volvió viral. Pero mi gran problema con La Casa de Papel son sus personajes y el mensaje. Estos personajes son unos bandidos, criminales, malas personas que ya están en el ocaso de su vida de crimen, no tienen nada que perder y su única motivación es el dinero. Así que ¡vamos a robar! ¡Qué bonito mensaje! Pretenden humanizarlos con momentos como cuando Moscú tiene un infarto al creer que Denver ha matado a un rehén y le dice ¡somos ladrones, no asesinos! Primero que todo, amigo Moscú, ser ladrón no es una profesión honorable. Y segundo, matar rehenes está mal, pero matar policías está bien, porque a la policía le disparan como si no hubiera mañana. Claro, la policía no siempre actúa de una manera correcta, siempre hay manzanas podridas y aquí usan al personaje de Prieto para ilustrar a un mal policía y querer hacernos simpatizar con los bandidos. Prieto pone a Alison Parker, la hija del embajador, por encima del resto de rehenes y se olvida de que todos deben ser tratados por igual. Pero eso no es suficiente para decir ¡maten a los policías y que ganen los bandidos! Y hablemos de los personajes, son estúpidos, predecibles y no hay desarrollo alguno, solo sirven para avanzar la trama. Además, la serie está plagada de conveniencias, como cuando Raquel justo se queda sin batería en el teléfono al conocerse en la misma cafetería con el profesor o como cuando Ángel entra en coma justo al descifrar el caso. ¿En serio? Y hablemos de Raquel, quien es presentada como la que tiene una voluntad inquebrantable, el brazo de la ley, la representación del bien y se deja convencer del profesor de que lo que están haciendo no está mal, de que lo que están robando no es un delito porque otros también roban. ¡Joder! Tira todos sus principios a la basura para irse a acostar con el tipo en Tailandia. Un tipo que no es ningún Robin Hood, el profesor quiere hacerse rico robándole al Estado y quedándoselo todo para él. No lo venden como el cerebrito de la operación, el sábelo todo que pasó media vida planeando el plan perfecto para ser él mismo el que lo estropea dejando su puesto al mando para irse a tener sexo con una mujer que acaba de conocer hace dos días y además en la inspectora al frente del caso. Ni en las telenovelas pasa eso. Y es así con todos. Tokio ensayó cinco meses para embarrarla a los diez minutos. Berlín es un misógino que quiere violar a una mujer y debemos sentir tristeza porque muere. Oslo y Helsinki son dos tipos rudos que no nos importan porque nunca sabemos algo de ellos. Cada uno tendrá sus ideas políticas y revolucionarias de que si los bancos son buenos, que si hay que acabar el sistema, que si los ricos son los que se quedan con el dinero del pobre, etcétera, etcétera. Pero aquí nada de eso pasa. Estos son un grupo de bandidos que lo único que quieren es hacerse rico a costa del Estado y punto. En el cine y la televisión, el antihéroe es un personaje que hace cosas heroicas, pero no por el bien común o por sentir una gran responsabilidad, sino por proteger sus intereses. Son personajes cuyas fallas le impiden ser vistos como héroes. Es interesante verlos porque es difícil predecir su próximo movimiento. Un héroe siempre hará lo correcto. Con el antihéroe es más difícil saberlo. Pero para que uno apoye al antihéroe y quiera que le vaya bien, su oponente tiene que ser alguien igual o peor que él, porque de lo contrario se convierte en el villano. Y en el juego de policías y ladrones, en la lucha del bien contra el mal, yo siempre prefiero estar del lado de los buenos. Y la casa de papel es una apología al delito y está del lado de los malos. Gracias por ver este video. Si les gustó, denle like. Si no les gustó, cuéntenme por qué no. Comenten y no olviden suscribirse. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!